Buenas tardes, bienvenidos a todos, hoy tenemos un nuevo proyecto, vamos a hacer un t-shirt de hoodie para Blythe Doll. Este es el pequeño hoodie, pero vamos a tener otro tutorial de vestir con un grande hoodie que cubre toda la cabeza. Buenos días, bienvenidas a un nuevo proyecto del canal de costura de In Lilliput. Hoy vamos a aprender a hacer una camiseta para Blythe con capucha, pequeña. En otro tutorial haremos con la capucha grande que cubre toda la cabeza de la muñeca. Para comenzar necesitas los patrones que los puedes descargar en mi tienda Etsy. El enlace está en la descripción del video. Es un documento, un PDF con descarga digital instantánea que llegará a tu email, lo imprimes en casa y luego lo marcas sobre la tela. Para empezar necesitas el patrón. Puedes comprarlo en mi Etsy Shop. El link está en la descripción del video. Puedes comprarlo en casa, luego lo marcas en la fábrica y vamos a empezar. Vamos a la zona de costura. Recuerda que para este proyecto debes elegir una tela de algodón elástico con el estampado lo más acorde posible al tamaño de la muñeca a la que lo vas a hacer. Primero, después de todo, después de tener el patrón, debes elegir una tela de algodón elástico para tu proyecto. Vamos a empezar con el hoodie. Cuando obtengas el patrón, verás esta forma. Aquí vamos a agregar una banda. Cuando recibas tu patrón, verás un dibujo como este. Esto es la capucha. Vamos a añadir en esta parte de aquí un vivo con una telita de otro color o la puedes poner del mismo. Eso ya a tu gusto. Si no quieres ponerle vivo, pues simplemente le doblas el dobladillo para adentro y ya. Vamos a comenzar. El tamaño de puntada que yo uso es el de 3,5, pero tú puedes utilizar el tamaño de costura que más cómodo te venga. Mientras más pequeño, mejor quedará porque se verá acorde al tamaño de la muñeca. Vamos a comenzar. Bueno, ya tenemos esta parte aquí. Vamos a recortarlo para hacer otra costura. Lo doblamos y le vamos a hacer una costura por aquí para hacerlo todo más plano. Muy despacio para que la costura nos quede alineada. Muy despacio. Ok, we have our hoodie. Ya tenemos nuestra capucha. Ahora vamos a trabajar en la parte de la camiseta. Cuando lo tengas así, podrás ver que estas son las mangas, el cuello, el frente y la parte de atrás. Vamos a cerrar un vivo en las mangas. Le puedes poner un vivo como este o simplemente meterlo para adentro. Yo lo voy a hacer así para hacer el video más dinámico. La siguiente parte del patrón es el t-shirt. Como pueden ver, aquí están las costuras, las llaves, la costura y el back. Vamos a trabajar en las llaves. Puedes agregar una fabrica de estripe o puedes hacerlo así. Así que voy a hacer esto más simple para hacer más rápido, porque no quiero que te preocupes con mis fumes de proyectos. Una es la última. Y vamos a la otra. perfect now we are going to add the hoodie how we are going to do it okay we have to go to the middle of the neck how do we get it this way put together both fabrics this is the middle here we are going to add the hoodie para añadir la capucha vamos a encontrar el medio del pecho de las camisetas allí es donde vamos a añadir la capucha ten preparado un alfiler aquí tenemos la capucha verdad ok vamos a poner este lado en esta mitad del cuello lo vamos a poner con un alfiler yo lo coso directamente así porque llevo muchos años haciéndolas y me resulta fácil hacerlo pero tú puedes coger y poner alfileres aquí o puntadas para que te resulte más fácil we are going to add the hoodie here in the middle of the chest i will make it faster because i am doing these t-shirts for many years ago but i think it is better for you if you add some pins or stitches by hand we are going to sew all the neck let's go ahora vamos a coser todo el cuello vamos allá aquí vamos a juntar la otra parte de la capucha let's going to add the other part of the hoodie and let's go our hoodie is added to the t-shirt nuestra capucha está puesta en la camiseta ahora vamos a hacerle una puntada por aquí para hacerlo más plano pero esta parte es sólo decorativa por supuesto es opcional we are going to add a stick stitches but this is only the correct going very slowly now we are going to close the t-shirt vamos a cerrar la camiseta por los laterales de la manga in both sleeves taking care that both parts are together let's do the other part siempre juntando las dos partes vamos a cortar la axila para que la pieza tenga movimiento ahora tenemos que estar seguros que nos ha quedado bien pareja la parte de abajo we must be sure that the down part is perfect let's cut let's going to add a striped line of fabric if you don't want to you can do simply like this vamos a añadirle aquí abajo un vivo de rayitas para que vaya a juego con la capucha pero esto es totalmente opcional y decorativo si no quieres pues simplemente le haces un dobladillo para adentro y ya está y esto es el mismo proceso que hicimos con el cuello it's the same process of the neck let's go there cortamos cortamos y la siguiente puntada es opcional para hacerlo más plano o lo puedes dejar así cortamos 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 vamos a cerrar la camiseta siempre asegurándonos que coincident las dos partes tanto el cuello como la cintura cortamos la telita sobrante y decirles que este patrón que he hecho es un vestido oversize un vestido grande no es una camiseta simplemente es el vestido cuando es camiseta lleva la parte del frente mucho más corta this pattern I made is for an oversized dress in the shape of a hooded t-shirt but usually when I made a t-shirt I make this part shorter ok, so you can use this t-shirt for your dress only for your doll only as a dress but if you want to add some leggings you can find the pattern also at my Etsy shop and the tutorial is here entonces como es tan largo te va a quedar como un vestidito que lo puedes añadir lo puedes poner a la muñeca solo como vestido o lo puedes colocar también con unos leggings debajo que encontrarás el patrón en mi tienda Etsy y el tutorial está aquí en el canal de costura vamos a ver cómo le sirve a la muñeca ajustamos la luz ok quería contarles cuando yo hice por primera vez estas camisetas siempre me preguntaba cómo cómo se lo ponía porque yo decía con la cabeza tan grande que tiene fue un encargo que me hicieron y yo decía cómo le sirve esto a la muñeca con la cabeza tan grande que tiene claro hice ahora un patrón de camiseta de capucha pequeña entonces le va a quedar así decorativo en otro video vamos a hacer grande que le cubre toda la cabeza pues el secreto es muy sencillo hay que vestirla por debajo la primera vez que hice esta camiseta estaba preguntando cómo voy a vestir porque su cabeza es tan grande así que el secreto es que tienes que ponerla desde la comida que les voy a vestir te aro primero la t-shirt y luego cualquier otra cosa como pantas o cualquier cosa en este caso es un pequeño hoodie es solo decorativo para el doll pero voy a hacer otro video y voy a poner el patrón de una gran t-shirt que cubre toda la cabeza, bueno, aquí puedes ver aquí puedes ver cómo se encaja con el t-shirt, el t-shirt y esto es una t-shirt, es una oversized dress, when it is a t-shirt is shorter, is shorter, como pueden ver en esta ocasión es un vestido, cuando el patrón es para camiseta, pues es mucho más corto y aquí debajo le puedes añadir lo que quieras, unos leggings que también están en la tienda, algún patrón de faldita, tienes muchas partes de abajo para combinar, vamos a ver otras camisetas que he hecho a lo largo de estos años, pues mira, he hecho esta otra, es el mismo patrón pero con varias telas, esta está hecha con un solo pedazo de tela todo el estampado, aquí he puesto un estampado de muñequita en el frente y una tela diferente para mangas y una tela diferente para la capucha y también los vivos los puse diferente, pues el mismo patrón lo cortas por aquí, por aquí y ya te hace este efecto, aquí tenemos una camiseta hecha con la misma tela, capucha y camiseta, this is the same pattern but I use different fabrics so if you want to get this effect for your t-shirt you have to put here and here the pattern and you can use one fabric for the front, another for the sleeves and another for the hoodie, this is a hoodie with the same fabric, I really love to do all these hoodies, I enjoy too much, bueno aquí tenemos otra también, otra camiseta, esta específicamente está disponible en mi tienda Etsy con un pantalón baggy vaquero, this t-shirt is right now available at my Etsy shop with a baggy pant jeans, also this is available, let's see another, this is a cat print, this is a unicorn print and this is a winter or Christmas t-shirt I recently made and this is a pirate t-shirt, oh so what do you think about the project, did you like it, do you think it's difficult, if you think you can't do it, you can write me and I will help you, you can find me on Instagram, Facebook, YouTube or at my Etsy shop, please subscribe because it's very important for me, you will help me to make another tutorials, si crees que es muy difícil para ti puedes escribirme por Facebook, Instagram, YouTube o Etsy y te ayudo, es muy fácil de hacer, lo intentas varias veces hasta que te salga, si no quieres coser y solo has disfrutado el video viéndolo relajándote para dormir, pues por favor suscríbete también porque sería de muchísima ayuda para ti, ahora voy a preparar el siguiente tutorial que es esta camiseta con la capucha grande para que podamos tapar la cabeza de la muñeca, I'm going to prepare now, the next sewing class, that is the big hoodie t-shirt, so stay there, don't go, please do subscribe, goodbye.